El Programa de Adulto Mayor del municipio de Saavedra organizó una hermosa celebración del Día de la Madre en Puerto Domínguez. En la oportunidad participaron adultas mayores de todo el territorio, donde pudieron disfrutar de ricas preparaciones, música en vivo y algunos presentes. Evelina Alonso, encargada comunal del Programa Adulto Mayor, mencionó que esta celebración corresponde a lo solicitado por el alcalde de la comuna, Don Juan de Dios Paya Fil, para celebrar a las mamitas adultas mayores de los diferentes sectores de Domínguez. Bueno, el día de hoy nos encontramos en Puerto Domínguez celebrando a las mamitas adultas mayores. Como nuestro alcalde nos ha pedido durante su gestión, celebrar todos los años a nuestras mamitas. Esta vez nos encontramos en Domínguez, nos tocó acá, ya el día viene nos corresponde en Saavedra, pero hoy día acá hemos reunido alrededor de 60 mamitas adultas mayores que han llegado a compartir con nosotros. Se les prepara un desayuno, se les da un regalito, tenemos actividades, baile y con los distintos programas del municipio. Ya que durante todo este tiempo el alcalde ha traído nuevos programas a la comuna, como es el Centro Diurno, Vínculos, el programa Más Ama, que pertenece al Departamento de Salud, y nosotros el programa Adulto Mayor Municipal. Así que ha sido una linda actividad. Invitamos también a toda la gente, a todos los adultos mayores sobre 60 años del sector de Domínguez que puedan agruparse. Queremos que los presidentes de cada comunidad, ojalá, puedan convocar a sus adultos mayores y formar nuevos grupos. Acá nosotros contamos con ocho grupos. Ocho grupos de adultos mayores de distintos lugares, pero aún faltan. Aún faltan comunidades que tengan adultos mayores y aún faltan adultos mayores que se agrupen. ¿Por qué? Porque para nosotros es una necesidad tener a nuestros adultos mayores agrupados de la mejor manera, para así visualizarlos y poder trabajar de mejor forma con ellos. La señora Juana Acuritol del sector número 3 agradeció este tipo de celebración a las mamitas del territorio Domínguez. Me parece bien porque así todas las personas ya que vamos entrando en avanzada edad, no nos sentimos tan solas y conocerse acá en el grupo es muy medicinable, mentalmente, emocionalmente. y buscar el refugio entre nosotros mismos, tratar de pasarlo bien, porque en el grupo de adultos mayores uno tiene que venir con las ganas de pasarlo bien, de vincularse con las demás compañeras del grupo y tratar de pasarlo bien, los problemas, dejarlo atrás y eso. Yo me siento muy amena de pertenecer a este grupo porque somos una familia. Por supuesto que se agrupen, que las puertas de este grupo de Puerto Domínguez están con las puertas abiertas para acogerlas y tratar de hacerle también la bienvenida amena y que se trata de pasarlo bien aquí. No tener diferencia de mirarnos porque una está más entrada en edad que la otra, no, porque para allá vamos todos. Así que yo me siento muy bien, me siento muy amena y buscar también cada persona yo creo que tiene que buscar su propia acogida. El alcalde de la comuna de Saavedra, don Juan de Dios Payafil, mencionó que las mamitas adultas mayores de Puerto Domínguez se merecen este tipo de celebraciones, ya que han dado su vida a la crianza de los hijos y al desarrollo de la comuna en general. Hoy día estamos acá en Puerto Domínguez, estamos iniciando la celebración del Día de la Madre, hoy día le correspondió el turno al programa de adulto mayor, así que hemos celebrado, compartido y divertido también con nuestras mamitas adultas mayores que han llegado hasta acá, en la sede de Puerto Domínguez, acá en la Escuela Augusto Winter. Reconocer el trabajo que han hecho nuestras madres, por eso se celebra el 10 de mayo el Día de la Madre, pero nosotros quisimos empezar antes porque son muchas las celebraciones que hay, entonces en distintos sectores, y quisimos acompañar hoy día de hoy a los adultos mayores. Reconocer la labor que cada madre hace, sobre todo ya los adultos mayores que ya muchas veces viven solas, los hijos se han ido, han hecho su vida, pero ellos han trabajado y todo el aporte que han hecho al desarrollo de la comuna, así que por eso quisimos estar presentes como todos los años, felicitarla por este día, muchas felicidades para cada una de ellas, hoy día ha sido con ellas acá, pero también ellas lo harán con sus familiares el fin de semana, como todos los que no vinieron hasta acá, o no van a tener la posibilidad de participar en las actividades municipales, pero sí también enviarle un cariñoso saludo a cada una de ustedes, de que han aportado mucho para la felicidad de su familia, y también para el desarrollo de la comuna, así que lo pasen muy bien, la regaloné en harto, y eso es lo que hicimos acá el día de hoy, así que muy agradecidos, y esperemos estar el viernes también allá en Puerto Savera, acá en Puerto Domínguez, que es la delegación municipal, que va a hacer una actividad, visitaremos algunas mamás durante el fin de semana, sobre todo a las que tienen más edad, así que esperemos llegar hasta donde nos dé el tiempo, así que muchas felicidades para todos, y que disfruten y que lo pasen bien en este año, en el Día de la Madre. El programa adulto mayor del municipio de Saavedra se encuentra realizando diferentes celebraciones a las mamitas adultas mayores de los diferentes territorios de la comuna, con la intención que nuestras adultas mayores tengan un espacio de entretención, se distraigan, bailen, disfruten de las ricas preparaciones, y se sientan celebradas y regaloneadas como corresponde.